Una delicada situación se tomó en las redes sociales y tiene como protagonistas a algunos de los integrantes del team galáctico de la casa de los famosos RCN y Bits, a quienes están señalando de un ataque racista en contra de la ganadora del concurso La Vallecaucana Karen Sevillano. Al respecto, el novio de la influenciadora decidió responderle a una de las implicadas en esta escena, que es Viral en redes sociales, la actriz y presentadora de los Eto Donaniz Ochoa. Mientras Sevillano prepara un evento masivo para recibir a sus fieles papillentes y darles millones en premios, su pareja decidió usar su cuenta de Instagram. Su pareja, Neider García, decidió hacer uso de su cuenta de Instagram, donde acumula 820 mil seguidores para cantarle la tabla a Ananiz Ochoa, quien, acorde a lo que se ve en las imágenes, se habría dirigido despectivamente en contra de Sevillano, tildándola de negra y juetantas. Este dijo, seres de luz, gente bien, los buenos somos más, Ananiz Ochoa, un ser de luz con todas las letras. Fueron las palabras con las que Neider García arremetió contra Ananiz, a quien puso en el mismo recuadro con otros integrantes del Team Galáctico como Omar Murillo y Mafe Walker. Desde el pasado 20 de junio, un sevillano se encuentra en Cali, ciudad en la que cientos de sus fans la fueron a recibir con bombos y platillos en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. En procura de devolverles todo el cariño y el apoyo que le dieron en su paso y posterior a la victoria en el programa de Nuestra Tele, la influencer decidió realizar un masivo evento en el que gastará varios milloncitos para consentir a sus seguidores, el cual se dará el próximo domingo 23 de junio en la primavera, más precisamente de la cancha tachada, ubicada en la calle 35A número 33A2.